América Televisión y GD Producciones presenta Cien Peruanos Dicen Un formato de Freemantel Media Bienvenidos a Cien Peruanos Dicen, señoras y señores Hoy se enfrentan el equipo de las Olímpicas Versus el equipo de las Mundialistas Llega el conductor más entretenido, Bruno Pinasco ¿Qué tal? Bienvenidos a Cien Peruanos Dicen Ya se ha convertido en el clásico de los domingos Y es el programa favorito de las familias Así que tenemos que empezar diciendo gracias por su sintonía Domingo, domingo, estamos recontas felices Y hoy, un... ¡Claro que sí! Un honor tener a estas estrellas del volei peruano Así que estamos muy contentos de que estén chicas acá Bienvenidas a Cien Peruanos Dicen Y ya saben que se puede ganar el equipo que pase todas las ruedas ¡12.000 soles! ¡12.000 soles! Empezamos a jugar, Dicen Empezamos con Leigh y Gaby a jugar Ahí están Leigh y Gaby ¡Primer turno de ellas! Nunca me he sentido más enano que en este programa O sea, ya es una cosa que no tiene sentido Gracias Miren, miren, miren Miren, ¿qué tal? Esa es para la foto De Kinder, de Kinder No he tomado tu sopa No he tomado el asa Yo soy de la época de la leche en sí Ya no lo que decir Pero es un placer y un honor tenerla acá chicas Tantas alegrías que le han dado al Perú Así que ustedes son íconos y las queremos un montón Así que gracias Muy bien Bueno, suerte Y bien termine la pregunta Al toque botón Y le preguntamos a 100 peruanos Estamos buscando las 6 respuestas más populares Es larga la pregunta Así que ahí va Escuchen bien Además de perro ¿Qué otros animales utilizas para referirte a un hombre? Eras un perro Además de perro Rata Rata del mundo Y mirando para abajo todavía me lo dijo Rata Eres una rata Nunca me han dicho Pero escucha A ver, está en el tablero rata Ojo que hay dos respuestas Las más rankeadas Gaby, a ver Además de perro y rata ¿Cuál puede ser? Ese adjetivo O ese animal Una bestia Pero es un animal Bestia Bestia Está en el tablero Bestia Gracias, Gaby Vamos a estar con el equipo de las mundialistas Y Esenia, gracias por venir al programa ¿Qué tal? Gracias por la invitación ¿Cuál sería ese animal? Lagartija 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 Es una lagartija A ver, está en el tablero lagartija Primera X, chica Vivian, tú Yo digo rata Pues ya dijeron rata Zorro Zorro Ah, sí, eres un zorro ¿Quién está soplando? Nadie No, está saludando ¿Qué pasa? Tranquila Relax Solita A ver, zorro, ¿no? Está en el tablero zorro Sí Sí, está Bien Cortito ¿A quién le has dicho zorro? No, no vamos a preguntar No le preguntes Cortito ¿Qué tal? ¿Tú le has dicho eso a alguien alguna vez? O sea, has tenido que una bronca Y te has soltado ¿Te ha pasado? En algún momento Bueno, además de perro Tenemos rata y zorro ¿Cuál sería tu respuesta? Gusano Me mira que me lo dice Yo me siento así Con el mismo cosa Él es un gusano Con B grande A ver Ay, ay, a gusano Gusano Está en el tablero gusano ¿Cómo está? Según le que es chica Vayan, vayan ahí Escúchame Ahí está Leí, de nuevo contigo Gallo Ahí está Ah, te pones gallo Te pones gallito A ver Seguen el tablero gallo No está ¿Tercera de qué? Para las olímpicas Por eso digo que la tercera Están las chicas ya maquinadas Vamos a hacer un sondeo rápido Aurorita, ¿tú qué dirías? Burro Burro Bueno Anasé No es respuesta oficial ¿Pero qué dirías tú? Puede ser cariñoso ¿Cómo? También No, animal Pero como animal Sí puede ser cariñoso Asno Puedo poder decir osito Claro Puedo ser osito No, contigo Porque Ah Gaby, así Tu respuesta oficial Para robarnos los puntos De las mundialistas Ay, por favor A ver Si no está la respuesta Ustedes conservan sus puntos Y si está la respuesta de Gaby Nos robamos los puntos A ver Burro Burro Está en el tablero Burro No está No está No está Bueno Vamos a ver Esas preguntas Esas respuestas Que no están ahí Escondidas en el tablero La más rankeada ¿Cuál fue? Tigre La tenían por ahí No la dijeron Ah, la tigre Número 2 Todo el tiempo me lo dicen Número 2 Chancho Chancho Número 4 A ver Venado Saludos a todos los Chancho Número 5 Tiburón A ver Eres un tiburón Nacoso Muy bien Tu sabes que En el BBVA continental Bueno En el Facebook Del BBVA continental Hay dos preguntas Que siempre ahora nos dicen Están abiertas en el muro Simplemente búscalas Diviértete Contéstalas Y esas mismas preguntas Estarán aquí La próxima semana Gracias a BBVA continental Muy bien Eso es 100 pero ahora nos dicen Y ya vamos a Yesenia y Deniz A jugar Tierno para Yesenia y Deniz Vamos chicas Vamos ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal chicas? Bien ¿Todo bien? Excelente ¿Estamos pasando bien ahora? Sí Muy bien Atentas a la pregunta Le preguntamos a 100 peruanos Estamos buscando las 5 respuestas Más populares Decisión que se debe tomar en pareja Mate, ¿eh? Punto para Perú Una decisión que se debe tomar en pareja ¿Qué carro comprar? A ver No La parejita quiere comprarse un carro ¿Qué carro comprar? Entre dos Más A ver, Deniz Ah, el matrimonio Organizar un matrimonio Ahí está Muy bien Casarse A ver, una decisión que se debe tomar en pareja Tenemos casarse Dijeron comprar un auto y no está ¿Qué otra decisión puede ser? Educación de los hijos Está en el tablero Cien 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 Buena Buena ¿Cómo vamos? Tenemos saludación y casarse Una decisión en pareja ¿Cuántos hijos tiene? Ahí está, no No quiere dos, dos, tres, dos, seis ¿Cuántos hijos? ¿Tú cuántos hijos tienen? ¿Cuántos niños tienen? Dos Dos hijos Muy bien ¿Tú, Gaby? Dos mujeres ¿Y son igual de altas que tú? La de cuatro años es bien alta Pero bueno, la respuesta A ver ¿Qué decisión se deben tomar en pareja? La luna de miel ¿A dónde irse de luna de miel? Buena, Gaby A ver ¿Está en el tablero a dónde irse de luna de miel? No está Y hubiera pensado lo mismo Primera X Aurorita ¿Qué casa comprar? Ahí está ¿Casa depa? ¿En qué piso? ¿Con qué depa también? ¡Siete! ¡Uy! ¡Unta una! Es que vacaciones, ¿no? Denise ¿Dónde viajar? No, ya fue Ya fue, ya está No No Es una cosa en luna de miel O que no se es viajar Es luna de miel O que no se es viajar A ver ¿Dónde irse de viaje? No está No está Segundo X A ver A ver Una decisión que tiene que tomar La pareja Junta ¿Cuál puede ser? La salud de nuestros hijos La salud De los B A ver Pediatra De doctores Todo está No está Tercero X Ya están las mundialistas Ahí maquinando ¿Tienen la respuesta correcta ya? ¿Está claro? A ver Tu respuesta Para ver si nos robamos los puntos de las olímpicas ¿Cuál sería? El divorcio Vamos a separar Está en el tablero el divorcio A ver Ciencias Oye un éxito Se acaban de robar los puntos Las mundialistas están 124 Olímpicas Cero Pero chicas Ahorita vas a seguir avanzando en el juego Pero ahora Ya sabes que si tus chibolos están en el colegio Tienen que tener Aula365 Que es el portal educativo Que trae Movistar e Internet Con contenido 3D Profesor virtual Y muchas herramientas interactivas Ponte Interrete en casa desde 69 soles En los dos primeros meses Y llévate gratis Aula365 Llama ahora al 1212 O ingresa a laventuradeaprender.com Movistar Compartida La vida es más Gracias por estar En 100 peruanos Dice Muy bien Seguimos jugando Esta pregunta vale el doble Vivian ya nace Vamos a ir por el doble Todavía tienen chance Ya nace por esta pregunta Por seguir avanzando en el puntaje Muy bien Vamos a Uy esta pregunta No se que Vamos a hacer una pausa comercial mejor Y volvemos con 100 peruanos Dice a ver ¿Quién gana? No se lo cambie de canal No se lo cambie de canal Ya regresamos con 100 peruanos Dice Claro No se lo cambie de canal